Chocarte tu carro, pues tienes que traerlo a los número uno en el área sur de Puerto Rico, Ingi Auto Body World, carretera número dos, barrio Pampano, barrio Cana Urbano, en Ponce. Llámenos al 415-1446, ya sabes, Ingi Auto Body World, te deja ese carro como nuevo. Si te lo chocaron, tienes que traerlo a los número uno. Aquí en Ingi Auto Body World le queremos desear feliz año nuevo y feliz día de reyes. Gracias.